¿Qué tal amigos? Pues este es un momento sumamente especial, en lo cual estuve anunciando que tenía algo muy importante que decirles, pues ya llegó el tiempo y la hora para poderlo hacer público a través de este video. Pero para ello, pues quiero presentarme con ustedes. Soy Oliver Ruiz, presidente de Internacional Accionar México, que tiene el soporte del Club para la UNESCO Pirao San Islán, Grecia, en el cual estoy como presidente en Internacional Accionar México y en el Club para la UNESCO de Grecia soy el director de Asuntos Internacionales y miembro honorable. Además de ello, también estoy como presidente de Recuperando a México ACE, que es mi asociación en México. Y quiero darle la cordial y la honorable bienvenida, nada menos y nada más, que a Gina, presidenta de la Fundación Sucrea, Colombia, y nos va a platicar un poquito acerca de la fundación, sus actividades y lo que ella realiza. Y de ahí les compartimos esta sorpresa que para mí es una gran alegría el transmitir este video en vivo completamente para ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Regina González. Soy colombiana y soy la directora de la Fundación Sucrea, representante legal de la misma. Y hoy tenemos el placer y la dicha de estar aquí en México, nada más y nada menos que en la compañía y coordinación y apoyo y alianza con Oliver Ruiz. En este momento, pues nos encontramos aquí con varios artistas de la Fundación Sucrea, donde hemos llevado a cabo una exposición titulada Huellas Ecológicas en el Planeta. En realidad fue todo un éxito. Qué alegría, pues, haber estado aquí compartiendo arte, cultura con nuestros hermanos mexicanos. En el día de hoy, pues, quiero comentarles un poco acerca de nuestra Fundación Sucrea. La Fundación Sucrea es una entidad sin ánimo de lucro que se ha dedicado a promover el arte, la cultura y el turismo de Colombia y el mundo. En este momento, pues, estamos en el objetivo de mostrar el arte y a los artistas, no solamente colombianos, sino de todo el mundo. Bueno, la sorpresa que le tenemos a todos es que durante todo este tiempo de tratar, de conocer y de llevar relaciones culturales con Oliver Ruiz, hemos decidido en la Fundación Sucrea nombrar a Oliver nuestro representante, nuestro director de Sucrea en México, donde llevaremos alianzas y no solamente serán alianzas para hacer exposiciones culturales, sino intercambios culturales y turísticos entre Colombia y México. Oliver ha sido seleccionado por nosotros, por su hoja de vida, por su talante y su talento como ser humano. Hoy estamos orgullosos de decirle a Oliver que es para nosotros un verdadero orgullo que él sea nuestro director y representante en México. Muchas gracias. Pues, para mí es un gran, gran, gran honor, privilegio, sobre todo Gina, para mí eres una gran bendición, eres una persona que Dios envió a mi vida, que cruzó nuestros caminos y que tuve el gusto y el honor de conocerte y desde ahí me has brindado confianza. Existe una lealtad de comunicación, de sinceridad, de común acuerdo de trabajo y este éxito que se está dando y que está sucediendo aquí en Tancancícuaro, como también anteriormente veníamos trabajando, pues no se hubiera dado si tú no hubieras dado esa confianza y esa oportunidad. Gracias, Jorge. De verdad, me estoy tratando de contender porque soy algo sentimental y esto pues para mí es una mega bendición, un gran regalo y me comprometo públicamente a través de este video y contigo y con Dios de este cargo, asumirlo con responsabilidad, con orgullo, con transparencia y sobre todo con una lealtad, ¿no? Y darle el valor a donde quiera que vaya porque para mí es un estandarte en México y en el mundo. A donde quiera que vaya, gracias a ese nombramiento, pues va a estar presente Sucrea en todo y pues lo que me comentabas que quiero externarlo, ¿no? Bueno, sí. También quiero comentarles a todo que la Fundación Sucrea, año tras año, realiza el Encuentro Internacional de Artistas. Ese Encuentro Internacional de Artistas este año llega a su séptima versión y lo vamos a realizar en el municipio de Coveña Sucre, lugar turístico del Departamento de Sucre en Colombia. Ese día vamos a hacer público el acuerdo, a firmar ese contrato de compromiso con este ser tan espectacular para que él, ese día, a partir del 15 de octubre de este año 2022 en Coveña Sucre, Oliver, legalmente quede constituido como nuestro director Sucrea en México. Sin embargo, previo a eso, hay varios eventos que yo tengo en México, hay una agenda, hay algunas actividades que vamos a hacer. Viene el quinceavo aniversario como conferencista en donde vamos a hacer que haya un evento de arte en donde esperamos que Sucrea pueda participar, dependiendo de agendas y demás. Pero también con esto, ya cuento con el respaldo para, previo a este evento, las actividades que sean, se pueda incluir el logotipo en la publicidad de Sucrea, se pueda también en las placas y reconocimientos. Estoy invitando a Gina a participar con su firma. En las placas participa, ahorita vamos a comentar algo importante, Joanis Maronitis, que desde Grecia, él respalda reconocimientos, respalda esto, porque para los mexicanos o para la gente de nosotros, cuando les damos un reconocimiento que incluimos e invitamos a participar, que en nuestro emblema y en nuestra placa y en nuestro reconocimiento venga la firma, en este caso de Gina, eso va a ser aún más valioso y muy hermoso para la gente de México que reciba un reconocimiento y venga la firma de Joanis, de lo que él representa y sus cargos, la firma de Gina y lo que ella representa y sus cargos y que además todo esto se está dando difusión ya a Colombia. También hicimos una alianza con un medio de comunicación que gracias a Gina conocimos, donde también se va a transmitir todo y se va a difundir a Colombia. Estamos abriendo un canal de comunicación para Colombia en coordinación. Entonces, esto es muy importante porque, y asimismo en México, nosotros estamos haciendo posible que esto suceda, ¿no? Entonces, esto es algo muy valioso, muy bonito, que va más allá de las fronteras, porque estamos, cuando nosotros hagamos una entrega de próximos reconocimientos, la gente va a ver que lo están avalando o respaldando organismos internacionales y se está ampliando nuestro reconocimiento, que es nuestro emblema. También tenemos lo que es este, hay aquí un invitado especial, porque ya no aguantamos la risa. Vean quién vino aquí a visitarnos y pues está aquí cariñoso con nosotros una mascota que está aquí, que acabamos de adoptar, que Gina le ha dado de comer. Entonces, como esto es en vivo y no hay nadie quien esté aquí para cuidar al perrito, les pedimos una disculpa, eso no estaba planeado porque es completamente... Pero esto es divino, esto es divino y esto es de Dios. Sí, es un regalo porque yo amo a los perritos. De hecho, es un regalo de Dios porque yo amo a los perritos. Eso es lo que me causó mucha risa porque llegaba y me jalaba por el zapato. Ya se vino conmigo a morderme. Si la cámara viene a ver, me está dando unas mordidas de amor. Bueno, pues este es un regalo y eso es una cuestión previa. Y entonces reitero, ya vieron en el Club de Empresarios que vamos a aperturar, ya tengo la autorización para que ahí aparezca el logotipo, incluso antes de esto. Y va a participar Gina cuando su agenda lo permita virtualmente o un video especial que ella va a hacer para nuestros eventos en caso de que su agenda no le permita participar. Correcto. Entonces, se hace una alianza de un convenio colaborativo a nivel internacional donde yo agradezco esta invitación de ser el representante de Sucrea, el director de Sucrea en México. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga que ver con Sucrea, de mi país, el vínculo soy yo. Y que todo lo que se haga de eventos y de colaboración, la convocatoria se lanza a través de Sucrea a nivel internacional. Correcto. Que fue la línea que manejamos para Camecuaro y que fue un éxito y que estamos muy contentos. Y el turismo que es sumamente importante. Ustedes saben que yo estoy comprometido con la cultura, las tradiciones y el turismo. Vamos a hacer eventos para que más gente, por ejemplo, los artistas quizás puedan venir con su familia, como fue el caso de Cristian, que le mandamos un saludo, él trajo a su familia. De Iris y Carlos, que vinieron esposos, bailarines. Un matrimonio hermoso, que van a estar en México. Estén muy pendientes porque les estamos haciendo una invitación especial para que puedan compartir su talento musical y de la cuestión de baile que representan a las cuestiones indígenas de su país. Van a estar en México para el quinceavio aniversario de su servidor. Y también vamos a montar una obra de arte a nivel internacional, etc. Eso ya se los vemos más adelante. Pero hay algo muy importante que a mí me gustaría que, por favor, Gina, porque eso me lo comentaste y es una emoción de diferentes organizaciones porque a nivel de todo Colombia, por el alcance que tiene. Así es. Efectivamente, para octubre que Oliver nos va a acompañar en Colombia, pues le tenemos varios, varios galardones. Entonces, no sin antes decirle que esto no se trata de amiguismo, se trata simplemente de ver el trabajo arduo que Oliver ha hecho por apoyar el arte, la cultura, las empresas, los emprendimientos. Incluso como persona es un ser de luz. Nosotros hemos considerado dignas de recibir muchos emprendimientos. A través de este encuentro, que es, no lo que él se merece, porque él se merece mucho. Con amor, que él siempre, con empeño y con lealtad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, porque el precio del éxito que he pagado, esto yo no lo esperaba, pues he demostrado con acciones y con hechos que mi trabajo hable a través de los resultados. Y eso es lo que nosotros hemos hecho con ustedes, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Ya se van a llevar a la mascota que está aquí. Y este video es en vivo y agradecemos las atenciones de este hotel que nos ha brindado. Y, pues, me gustaría que si pudieras platicar acerca de lo que va a haber en el evento, las personalidades que van a asistir, porque para mí es un gran orgullo como mexicano que con todas estas personalidades de Colombia, gobiernos, porque no es un solo gobierno, sino es a nivel Colombia, es un aniversario que hacen cada año, me están galardonando no solo un reconocimiento, sino son... Esto, todo y que yo he compartido en Colombia, todo lo que se ha hecho en México, todo mi humilde trabajo que ella ha visto, por esa confianza y que ella ha visto que lo que digo es congruente a lo que hago y también quienes me respaldan y los otros organismos con los que colaboro, para mí no ha sido fácil porque estoy despertando muchas envidias, muchos celos, chismes y demás, pero ahí está, gracias a Dios, hay justicia, hay veracidad y se ha comprobado mi trabajo. Total, total. Uno no necesita hablar de uno mismo, uno espera que las acciones hablen por uno y tú lo has logrado. De hecho, nosotros nos sentimos orgullosos y felices de haber contado con todo este apoyo de parte tuya, Oliver. Sin ti esto no hubiera sido posible. Definitivamente, el séptimo encuentro internacional de artistas que se realizará en Coveña, Sucre, pues contará con la participación de 32 países que participarán con obras de artes en pintura, dibujo, escultura. En este momento, pues nos sentimos súper realizados con esa masiva participación mundial. Aparte de eso, pues vamos a tener personajes no artistas que le han apostado a este evento. Tenemos personajes como nuestro querido escritor colombiano y premio de periodismo, director y presidente de RCN, Juan Gosaín, que nos acompañará. Nos acompañará Susana Fox, actriz de Telemundo. Nos acompañará el alcalde del municipio de la Libertad del País de El Salvador, empresarios de El Salvador, que vienen apoyando a los artistas salvadoreños. Vamos a contar con la participación de actores y actrices colombianos como Mimi Rodríguez, nuestra querida Miriam de Lourdes Rodríguez, que la invitaremos a que también nos acompañe. Mis Universo Alemania va a estar con nosotros. Vamos a contar con la participación de nuestro querido presidente del Museo Empresarial y Cultural de Colombia en los Estados Unidos, el señor Exeomo Guzmán, que también le hará un reconocimiento a nuestro querido Oliver. Muchas gracias, un gran, gran honor, de verdad. Así es, y de verdad, él, al igual que tú, Oliver, es una persona que vamos también a darle sus merecidos reconocimientos porque es un hombre que le ha abierto también las puertas a Colombia en los Estados Unidos. Vamos a contar con nuestra querida directora de la Organización de Naciones Unidas para los Indígenas en Latinoamérica, Corelli Rodríguez, vamos a contar con la participación de los alcaldes de Coveña, de Tuchín, que también le harán un reconocimiento a Oliver. Gracias. Y en este momento, pues, también nos han confirmado algunos periodistas de cadenas nacionales que van a estar acompañándonos, entre otros, porque es que a veces uno aquí comienza a hablar y se le olvidan y piensa en una cosa y en otra cosa, así que discúlpenme, no es que no me haya acordado de ustedes. Y, bueno, y nuestros artistas nacionales e internacionales. Excelente. Es lo mejor de Colombia. Y, bueno, otra cosa, discúlpeme, la Cámara de Comercio de Sucre también le entregará un reconocimiento a Oliver, porque precisamente estas personas emprendedoras y que apoyan los emprendimientos van a ser reconocidas por la Cámara de Comercio. Muchas gracias. También comentamos que vamos a estar allá reconociendo a lo mejor de Colombia, pues, con las placas, los reconocimientos que hemos entregado, se va también a distinguir allá a bastante gente. Gracias a la fundación de Sucrea y Allina, su humilde servidor va a tener presentaciones de conferencias para presentar mi gira del miedo, mi conferencia de valores estelar, una primera que inicié en el 2010. Van a haber algunos espacios para poder dar mi conferencia. Vamos a hacer cápsulas, reportajes, para promover principalmente la importancia también de todo esto, que para mí es una mega bendición. No tengo una palabra para decirlo correctamente. También voy a Colombia a servir con un corazón dispuesto para también, lamentablemente, igual que México y Colombia, han hecho una mala información, han cambiado muchas las cosas para bien. Y en todos lados existen muchas problemáticas sociales a nivel mundial. Pero Colombia ya no es lo que en un tiempo se decía que es. Entonces, mi intención es para promover, reconocer y difundir lo mejor de Colombia para México y el mundo. Entonces, así como ellos vinieron a México y se dieron cuenta que mi país no es lo que dicen, que hay muchas cosas más valiosas que la turismo. Tu parte, igual, su humilde servidor va a vivir la experiencia para difundir lo mejor de Colombia, reconocer, capacitar, compartir experiencias y muchas cosas para todos ustedes. Y es que es muy real, Oliver. El arte es paz. Sí. El arte une. Así es. Yo creería que la única raza que debería existir es el amor. Así es. Porque esas fronteras deberían simplemente no llevar pasaportes, sino humanidad. Así es. Y bueno, aprovechando este espacio en vivo, yo también quisiera darte las gracias por aceptar nuestra visita, por ayudarnos a conseguir todo lo que conseguiste. Muchas gracias. Y también quiero aprovechar este momento, Oliver, para darle las gracias a todos esos artistas Sucrea que le apostaron a este evento. Claro que sí. Y darle las gracias a Deiris y a Carlos y a su asociación de danza Ritmos por haber también apostado a este evento. Quiero agradecerle a todos esos artistas que hicieron el esfuerzo de venir hasta acá, como Lilia Uribe, Lina Martínez, Hernán Lopera, Sadi Paredes, Gladys Jaime, Cristian Solarte. ¿Quién se me escapa? Ayúdenme. Lina, Lilia. El señor Miguel, que también estuvo ahí apoyando. Quiero también darle las gracias especiales a Diana Francia Gómez, porque Diana siempre ha estado muy pendiente de la parte de la buena presentación de los diseños de la Fundación Sucrea. Diana, gracias. Yo sé que tú en algún momento nos vas a ver, pero gracias, 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 Diana Francia Gómez, una artista, una maestra espectacular también. Quiero darle las gracias a todos esos artistas que en el momento no tengo todos los nombres, pero Álvaro Vergara, Aura Maurel, Ana Rosa Correa, Betty Yunes, Beatriz Caballero, Diana Piñérez, Mati Carismendi, quien tanto, tanto, Luis Eduardo Vargas, el maestrazo. A todos esos artistas que en el momento, de pronto ustedes saben que no sepan tanto los nombres, pero quiero darles las gracias por apostarle a estos eventos en alianza de Oliver y Fundación Sucrea. Bueno, de hecho, es Fundación Sucrea México. Vamos a promocionar eso y así es como se va a dar a conocer. Y nuevamente, mil gracias, Gina, por tu confianza, tu oportunidad. Y yo me comprometo con honor, con respeto, con amor, a promover a Sucrea en México por todo lo que pueda, hasta donde Dios me permita estar aquí con todo gusto. Gracias, Oliver. Y también quiero comentarles una noticia muy, muy especial. Ioannis Maronitis, el presidente para el Club para el UNESCO de Pirao San Isla, en Grecia, que su club está adscrito a UNESCO Helénica, quien ha estado en el 75 aniversario con la directora de UNESCO a nivel mundial, allá en Francia, quien también estuvo con el presidente Macron de Francia, y con muchísimas personalidades de la UNESCO, tanto de clubes, asociaciones, federaciones, como también a nivel internacional, con la ONU, colaborando en un organismo llamado Pacto por el Mundo, que están respaldando a Internacional Accionar con la ONU por medio de los Objetivos Sustentables, los ODS. Menciono todo esto porque es importante, fundador de Internacional Accionar, en Internacional Accionar su humilde servidor está como presidente de México, y este organismo tiene el respaldo del Club para la UNESCO de Grecia, que preside Ioannis Maronitis, quien me estima, me tiene un cariño muy especial, como de un padre a un hijo, para mí eso es otra bendición, tenemos actualmente 52 países adcritos en Internacional Accionar. Entonces, por la amistad que se hizo con Gina, pero independientemente de esa gran amistad y de ese gran cariño, yo lo que quería compartirles es que con el currículum, las páginas, el trabajo, todo lo que muchas veces Gina no comparte públicamente, porque a veces quizás se pueda tomar a yo mismo juego, pero Gina no es cualquier persona, Gina representa muchas cosas en su cultura, más allá de su crea, su trayectoria, libros, investigaciones, cosas de indígenas, o sea, algún día vamos a presentar detalladamente libros que está haciendo muy importantes, culturales, o sea, su fundación abarca muchas cosas, su persona lo que representa también, y esa humildad que le caracteriza, esa alegría, esa felicidad, pues yo me tomé el atrevimiento de mandar toda la información para que la verificaran, la analizaran, ¿y qué creen? Ioannis Maronitis la está nombrando presidenta de Internacional Accionar Colombia. No había Internacional Accionar en Colombia, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Gina, independientemente de tener sus organismos, ahora va a ser parte de Internacional Accionar Colombia. El día de ayer le mandamos un saludo, que yo no he subido a Facebook, en Instagram, sí, de un video en donde el colectivo que tuvo más presencia físicamente fue Colombia, pero de los artistas que no pudieron venir por diferentes situaciones, COVID, la pandemia, vuelos, complicaciones, lo que sea, mandaron sus obras, pero los que más participaron fue Colombia, o sea, es decir, dentro de su crea, quien puso el nombre en alto de Colombia, pues fueron los que integraron, pero de diferentes regiones de Colombia, ¿no? A lo que voy con esto es que mandaron un saludo, y Ioannis lo compartió en el grupo donde estamos todos los presidentes y gente que integra el organismo a nivel internacional. Lo subió a todas sus redes sociales y pusieron una felicitación para su humilde servidor y ahí se hizo público que ya teníamos presidenta de Internacional Accionar Colombia. Repito, Internacional Accionar tiene el soporte del club para el UNESCO de Grecia, ¿sí? Pero también a mí me dieron dirección de asuntos internacionales del club para el UNESCO de Grecia, Pirao San Islan, que son las islas griegas, y miembro honorable y me certificaron. Aquí yo no quiero adelantarme, pero independientemente de que Gina va a ser presidenta, de que ya es, porque ya se anunció, así como hicimos este video de que se anunció, ahora nada más falta que nosotros vayamos, primeramente Dios, a Grecia. Va a haber una magna convención en septiembre en donde está invitada Gina con su equipo, con la gente que quiera llevar, donde nos reunimos los 52 presidentes. Yo espero poder asistir también, pero este evento es muy importante porque asisten todos los presidentes. ¿Quiénes son los presidentes de Internacional Accionar? Miembros o gente que está al frente de la UNESCO de sus países. Otros que son de clubes y asociaciones, empresarios, artistas, músicos, maestros, gente de gran importancia de lo mejor de sus países, es la gente que Ioannis, o de impacto social fuerte, o personas que son, incluso hay hasta embajadores de países en el organismo presidiendo, y Ioannis ha podido unir a estos países. Entonces lo que viene es un detonante muy fuerte para el mundo, para poder hacer cosas increíbles con turismo, cultura, arte, porque imagínense, Gina trae un esfuerzo muy grande, Ioannis tiene también mucha gente, su humilde servidor en México, lo que ha podido hacer con humildad y con amor. Y estamos hablando de tres países, Grecia, Colombia y México. Vendría siendo yo el padrino de Gina para Internacional Accionar. Entonces lo que viene para México y el mundo, que es el deseo de poder transformar, de cambiar mentalidades, de unir naciones, de dejar a un lado guerras y problemáticas, y poder hacer cosas cada uno en unidad a nivel mundial, que Dios nos permita poder hacer algo y dejar huella en el corazón cada uno de ellos. Entonces faltaría ver en el Club para la UNESCO de Grecia qué cargo le asignan a Gina. Eso ya se verá con Ioannis, pero el organismo tiene el soporte del Club para la UNESCO de Grecia, más todos los que participan son ventanas al mundo, y además es una familia. Entonces voy a subir esta imagen, ya la tiene Gina, donde ahí nos felicitan, donde le dan la bienvenida, y está la invitación para Grecia. Ioannis va a mandar la documentación oficial, pero ya quedó acordado, pactado y confirmado que Gina es la presidenta de Internacional Accionar Colombia. Gracias, 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 de verdad, gracias. Gracias a Dios, y pues esta es la noticia en común acuerdo que queremos compartir. Me integro a la familia Sucrea, Gina se integra a la familia de Internacional Accionar, y en mi asociación en México, Recuperando a México, Gina queda como directora de Enlace Internacional Colombia, y pues para el mundo, ¿no? Mi asociación en México, yo tengo la documentación oficial, en donde pues estoy registrado, mi asociación es con todo lo que yo trabajo en México, así como Gina tiene Sucrea, yo tengo Recuperando a México, entonces Gina se integra a Internacional Accionar, por confirmar en qué cargo en el Club Perlonesco de Grecia, y en Recuperando a México hace. Entonces son organismos internacionales, que están coadyugando, para poder hacer la diferencia de México, para el mundo de Colombia, y unidos podemos más. Gracias. Con arte, cultura, valores, amor, unidad, queremos dejar huella en los corazones de todos, y poder hacer cosas grandes, para poder cambiar a nivel social las problemáticas, y poder motivar y concientizar a través de estas actividades. No me queda más que agradecerte, Gina, y bueno, estábamos viendo la agenda, voy a estar, primeramente Dios, del día 12 de octubre al 24, parece ser, de octubre, presentando este tipo de actividades, va a salir un spot, un video, una foto, publicidad, ya se entregó mi plan de trabajo a Gina, y gracias a la Fundación Sucrea, voy a tener el orgullo, el honor y la alegría, primeramente Dios, de estar en Colombia para recibir estos galardones, para compartir experiencias, para hacer cápsulas, para que reconozcamos a lo más destacado de Colombia, para México y el mundo, y pues es una mega bendición, Gina. Gracias a ti, Oliver. Muchas gracias, felicidades también a ti. Felicidades. Te quiero mucho, Gina. Yo también te quiero mucho. Tú sabes que te respeto, te admiro. Igual, eso es mutuo. Gracias por la lealtad, la confianza. Ese cariño, ese respeto y esa admiración es mutua, y como digo, tú eres un joven, digno ejemplo para esta generación. Muchas gracias. Se me van a salir las lágrimas, pero amigos que nos están viendo, le mandamos un saludo a todos. Por favor, compartan el video, y vamos con todo. Y pues no me queda más que decirles que del tamaño de su fe, será su éxito, y sin miedo, con amor y valores, todo es posible. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Gina. No sé, quisieras añadir algo más. Sí, y que también sigan esta publicación en Entre Artes y en la página de Fundación Sucrea. Claro que sí. Nosotros la vamos a replicar en los grupos que tenemos, y pues seguimos haciendo más cápsulas, entrevistas, música, a lo mejor. Ahora ya es de México para Colombia, y de Colombia para el mundo también. Entonces, viene el Club de Empresarios, vamos a estar haciendo muchas cosas en conjunto. Cuando Gina no pueda virtualmente, se va a hacer video, o se va a hacer su mención, o va a aparecer el logo de Sucrea, y también vamos a hacer muchas cosas muy padres. Y pues todo a favor del arte, la cultura, el turismo, la paz, la unidad, los valores y el desarrollo humano. Así que, gracias Gina nuevamente. Gracias. Buenas noches a todos, y que tengan muy buen regreso, y me gustaría saber ahora, pues qué experiencias quisieras brevemente compartirle a la gente de tu visita en México. No, definitivamente, pues sin palabras. Como le dije al alcalde de Tangancícuaro, que ha sido un caballero todo, un lord, y de verdad nos ha abierto las puertas, no solamente del pueblo, sino de su corazón. Nos ha atendido como si ya nos conociera de hace mil años, que gente, no solamente el alcalde, la gente, la gente como tal, la calidez humana, y de verdad yo invito al mundo entero que se acerquen. No tengan miedo, esto es bello, y no se pierdan la oportunidad de conocer el lago de Camecuaro, que tiene unas aguas maravillosas, y unos paisajes preciosos, la gente es bella, la comida deliciosa, acerquen, se visiten a México, lo mismo que a Colombia. Nosotros no mordemos, no matamos, nosotros somos gente cálida, gente de amor, gente de paz, gente de arte. La experiencia vivida aquí, definitivamente, yo no pensaba que Dios nos amara tanto para generar unos espacios tan bellos como Colombia y México, porque son bellos nuestros países, y esto de vivir aquí es maravilloso. Algo importante que mencionas, yo me di cuenta que un hermanamiento no es un documento que dice, que comparten cosas culturales por la historia, que vinieron, que hicieron, etcétera. El verdadero hermanamiento, eso lo respeto, lo admiro, y que haya más, pero algo que me di cuenta aquí con la convivencia de ustedes y con los otros países y la gente que estuvo aquí, es que el verdadero hermanamiento es el compartir conocimientos, experiencias, los alimentos, el aprender el uno al otro, la humildad y el cariño, el deseo de colaborar, de escuchar, las personas que me acompañaron no dejaban de verte así y querían saber más, y luego cuando vayan físicamente a ir allá, y ustedes que vinieron aquí a México y querían ver más cosas, y a ver tú, ¿cómo le dices a esto? ¿Cómo se dice Chile acá? ¿Y cuál es una grosería para no decirla? ¿O qué es esto? O sea, ese es el verdadero hermanamiento, es la convivencia fraterna, sana, divertida, respetuosa, eso es lo que une al mundo, y cuando le agregamos los ingredientes de arte, de cultura y de colaboración, esa es la hermandad. Totalmente, y en la fe, hablando de Dios, porque gracias a Dios esto sucedió, eso es lo que hacía a él, se me recuerda con sus discípulos, comer el pan, estar con ellos, enseñarles, compartir conocimiento, esto sin ningún tema religioso, pero el verdadero amor es compartir. Totalmente. Es estar ahí, ¿no? Entonces, pues, Gina, nuevamente, gracias, le agradezco con todo el corazón a un gran amigo que quiero como un hermano, aunque no es de sangre, pero que somos mexicanos, Santiago Padilla, sin ti tampoco hubiera sido posible esto, gracias por haber apoyado a la gestión, a las peticiones para dar las mejores atenciones, por hablar con el presidente municipal y plantearle este evento que se llevó a cabo, Huellas por el Planeta, primera edición, y estén preparados porque nos van a acompañar, primeramente Dios, en diciembre, pasando mi cumpleaños, se va a celebrar el quinceavo aniversario de su servidor, donde va a haber arte, música, gastronomía, tradición, donde esperamos impactar a más de diez mil personas en el Estado de México, yo estaré compartiendo de manera oficial una rueda de prensa con todo y estrenó un tema nuevo llamado El Precio del Éxito y tiene entre comillas ahí difamación, chismes, envidias y mucho más, entonces estreno ahí y otras tres cosas bien padres que van a aparecer ahí, les doy una por misa, un gran amigo que ahorita está en la Voz México participando en el equipo de Yuridia, va a estar ahí con nosotros, entonces, y otras sorpresas que vienen más adelante, en la publicidad oficial, mencionaremos, pero esperamos en Dios que nos acompañen de la Fundación Sucre ahí, porque viene, viene también Joanis desde Grecia y varias sorpresas, entonces, ya en su momento difundiremos toda la información como debe ser, porque a veces uno dice que va a haber y pueden haber muchos cambios, pero esperamos que Dios nos dé vida, pero ese es el anhelo de nuestros corazones y confése que lo vamos a lograr y aún va a ser aún mayor y más grande. Ina, muchas gracias, no sé si quieras añadir algo más. No, ya todo está dicho, yo anteriormente dije gracias a Santiago Padilla, primero Dios, Santiago Padilla, Oliver Ruiz, a Alcaldía de Tangancí, Guaro, gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto amigos, que Dios los bendiga, nos despedimos porque nos están picando los moscos, pero, este, gracias, compartan el video por favor y nos vemos pronto. Dios los bendiga, buenas noches.